En 2017, todos los youtubers vivían una vida tranquila. Los youtubers dominaban el top de canales con más suscriptores. Pero un día todo cambiaría, una empresa comenzó a crecer mucho más que cualquier canal en todo YouTube. Su nombre era, T-Series. Con un crecimiento de 1.500.000 al mes, comenzó a superar a todos los canales uno por uno. Fernan Flo, no me he presentado, pero no tengo tiempo. Así que acabaré lo que tengo que hacer rápidamente. ¿Qué fue lo que pasó? Ahora voy por los que siguen. Este canal está inactivo, mejor lo dejo vivir para ahorrar tiempo. Ahora toca un camino largo hasta llegar a PewDiePie. En 2018, T-Series invoca a muchas empresas para dominar YouTube. Ustedes y muchas empresas más, me ayudarán a derrotar a PewDiePie y dominar todo YouTube. No dejen que ningún YouTuber intente derrotarme. Así fue como T-Series envió a muchas empresas a derrotar a los YouTubers más grandes. Yo invocaré a los canales infantiles. Badabun, tu misión será derrotar a ese canal inactivo, para que las empresas puedan dominar toda la comunidad hispana. Al fin llegué hasta ti, PewDiePie, te derrotaré para poder dominar todo YouTube. No sé quién eres, pero has cometido un gran error al desafiarme. Eso no te bastará para derrotarme, es bastante poco. Tu poder ha disminuido, ahora te daré el ataque final, ya no puedes hacer nada. En realidad sí, defenderé hasta el final el legado de los YouTubers, no dejaré que una empresa domine todo. Te declararé la guerra en mi canal, así te derrotaré. Sigo con vida, no podrás ganarme. Empresas, es hora de derrotar a PewDiePie. También nos ayudarán los canales infantiles. Allí estás PewDiePie, es tu fin. Hola PewDiePie, soy un fan y quisiera ayudarlo en su pelea. Me llamo MrBeast, pero me puedes llamar Jimmy. Silencio. Eso no será suficiente para derrotarme, te enseñaré que es el poder de los YouTubers. Mejor me retiro de aquí. Bueno, me han obligado a usar todo mi poder, despídanse, porque ganaré esta batalla. MrBeast, no puedes quedarte aquí, estás arriesgando tu vida, mejor regresa a casa, yo me encargaré de ti series. Te daré un poco de poder para que tu canal crezca en el futuro y puedas ser uno de los YouTubers más grandes. Gracias PewDiePie, suerte en tu batalla. Acabemos con esto de una vez. Al fin lo conseguí, no puedo creerlo. Ahora domino todo YouTube y no hay nadie que me detenga. Para el segundo capítulo les dejo la media de los 250 likes. Si les gustó el video recuerden darle like y suscribirse. Adiós.